Como ya es costumbre, cada año se realizan los Juegos Intercolegiados Súperate Municipales de Tunja y el Colegio Confavoy hace parte de estas justas que fueron inauguradas el pasado 15 de julio e irán hasta el 26 del presente mes. Es importante participar en los Juegos Intercolegiados ya que es la plataforma que se encarga de lanzar a los estudiantes, a los deportistas talentosos y Confavoy viene tres años participando ya a pesar de que somos una institución educativa joven, estamos incursionando con deportistas ya en selecciones Boyacá, con deportistas que han llegado a participar de semifinales, en tecondo tenemos deportistas que han sido campeones departamentales y ya participan en justas nacionales. Los encuentros deportivos se darán en el Coliseo San Antonio, Polideportivo Confavoy y Coliseo Municipal. Este año nos preparamos para participar en la categoría preinfantil, infantil y prejuvenil en los deportes de tecondo, baloncesto, fútbol sala y fútbol. Son al menos 60 estudiantes del Colegio de la Caja Familiar los que harán parte de los 1950 deportistas provenientes de 39 instituciones públicas y privadas que participarán en baloncesto, fútbol de salón, fútbol, voleibol, entre otras disciplinas. En la categoría prejuvenil, masculino, en fútbol sala. Los equipos que nos toca enfrentar están un poco reñidos, hemos venido entrenando con esfuerzo y dedicación y pues nada, dejárselo a ellos.